5 minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, verdadero cuerpo y sangre tuyos en la Eucaristía, te adoro con profunda reverencia y amor. Ante tu presencia real en el Santísimo Sacramento, me postro con humildad y gratitud, reconociendo tu infinito poder y tu amor insondable. Señor Jesús, en este momento de silencio, te entrego mi vida entera. Consciente de mil limitaciones y debilidades, te pido que me fortalezcas con tu gracia, que ilumine mi mente con tu sabiduría y que llene mi corazón con tu amor misericordioso. En la Eucaristía encuentro la fuente de vida y la medicina para mi alma. Te doy gracias por este regalo inmenso de tu presencia real entre nosotros, por tu sacrificio redentor que nos libera del pecado y nos abre las puertas del cielo. Te suplico Jesús sacramentado, que me ayudes a vivir en comunión contigo, a imitar tus virtudes y a seguir tus enseñanzas. Que mi adoración a tu divina presencia sea constante y fervorosa y que mi vida refleje tu luz a todos los que me rodean. Gloria a ti Jesús sacramentado en cada hostia consagrada que se eleva en los altares de todo el mundo. Que tu presencia en la Eucaristía sea para mí fuente de consuelo, guía y fortaleza en mi camino hacia ti. Amado Jesús, te adoro, te alabo y te bendigo por siempre. Que tu nombre sea glorificado en todo tiempo y lugar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.